si tú estás en el ministerio público la calificación que definitiva la decisión de la jueza o más adelante pudiera eso ser posible no bien lo ha establecido la jueza en audiencia y eso es una facultad que el legislador ya ha dado a ella de conformidad vaya evolucionando el proceso la prueba que se vaya presentando pues entonces ellos pueden variar en virtud de lo que establece el 321 del código de procesos al canal esa calificación que dijo la jueza de instrucción patricio parís entonces con la con la prueba del vídeo se puede acuñar se puede evidenciar que hubo persecución que hubo premedicación claro porque el código penal de la repudión cuando se refiere a asesinato habla de premedicación o acechanza y evidentemente que feliz a buscar que cumple acechó a nunca le disparó primero y luego lo arremató ya le dio un disparo de gracia de manera que ahí están los elementos constitutivos en ese siguiente que dicen que le dieron a la montaña y yo lo contigo como a la revista y ve que ustedes ven y no hay que ser intelectual que hay con un hombre que hace y se gira que se gira ese del paro y camina con esa agilidad no teniendo pastillas paticas nunca he visto eso y aparte de eso ¿quién le dio lo mejor que me hizo ese paro? que yo también le tengo el querido ¿cuál es el seguito de las mañinas?